Bueno, seguimos entonces con tiempo de reiki Acá con la canción clásica que nos identificó tantos y tantos años Bueno, vamos entonces a sumergirnos de vuelta en este ambiente Después de la pausa de la radio Yo les pido disculpas, de verdad, de corazón Porque hay gente que me lo ha dicho muchas veces O sea, mejor dicho, hay muchas personas que me lo han dicho Que hay por qué una música tan disonante con respecto al clima que generas Bueno, es la radio, es así La radio porteña pasa música todo el día de los últimos 40 años Y bueno, es así Yo eso no lo puedo manejar No está en mis manos manejar eso ¿Entienden, chicos? Entonces, bueno, dentro del espacio mío La musicalización corre por mi cuenta Pero en el intermedio corre por cuenta de la radio Por eso les digo, no me lo digan más Porque de alguna manera me mortifican Yo no lo puedo manejar eso Cuando estábamos en Radio Dakota Que la nombraba Marcela Una radio que ya cerró, no existe más Se fundió esa radio Bueno, lo que pasó fue que me daban total libertad Entonces yo musicalizaba Y hasta nos entreteníamos o nos divertíamos juntos Capaz pasando temas, qué sé yo, de jazz O otras cosas, ¿no? Un gran protagonista fue Hugo Díaz en aquellos años Hugo Díaz con su armónica No solamente en el folclor Sino también Hugo Díaz hizo tango y hizo jazz Un genio Un genio total Un genio total Bueno, no importa Ahora vamos a lo nuestro Sanidad Divina, Milagro y Poder Es lo que nos está ocupando Ya esta es la última emisión Donde voy a insistir Porque ya este viernes comienza, ¿eh? Este viernes 11 de septiembre A las 7 de la tarde Arranca el nuevo grupo Si Dios quiere, que así sea Del módulo introductorio La carrera de Sanidad Divina Milagro y Poder Bueno, vamos entonces sin más pausa A escuchar a Mónica Que es la cuñada y la hermana del alma De Marcela, la que habló recién Te cuento un chisme Marcela vive acá Digamos En la ciudad de Buenos Aires Mientras que Mónica Vive en Santa Rosa En La Pampa Y se toma el micro O se tomaba el micro El año pasado Para venir A las clases Ahora estamos manteniendo Un contacto Todo el grupo Por videoconferencia Pero es más un encuentro De amigos Que una clase Porque ellos Imaginate Tendrían que haber empezado En marzo El tercer año De la carrera Y son cosas secretas Las cosas de Dios Las cosas que hacen A la sanación Que hacen a la cura De las personas Y también a la liberación espiritual Son cosas secretas Por eso A ver Vamos a un ejemplo De la iglesia católica Para que entiendas Por qué es secreto Que no es un invento mío Primero que fue Que en la Biblia está Los ejemplos están A montones A montones En cuanto a lo secreto Un ejemplo Que a mí me gusta Cada tanto contar En algún programa Lo vamos a contar Es la historia De Sansón Sansón y Dalila Es bíblico Está en la Biblia eso Y después Los discursos De Jesucristo Cuando Jesucristo decía Cuando hagas oración En la intimidad De tu cuarto No hagas como Los publicanos Que lo hacen En las sinagogas Para que todo Es en público En las esquinas Para que todos los vean ¿No es cierto? O los fariseos Que lo hacen en las sinagogas Para que todos los vean Les aseguro Que ellos ya tuvieron Su paga En cambio Ustedes Que lo hacen En lo secreto Mi padre Que ve en lo secreto Los premiará En lo público Mirá vos Jesús Dijo eso No es un invento mío Entonces hay muchas cosas Que no se pueden enseñar En internet Porque la internet Está manejada Por fuerzas Que no son Las mejores Te lo dejo ahí Para no impresionar A nadie Pero no son No es de Dios No es algo Que venga de arriba Entonces Hay una escucha Hay una Una vigilancia En internet Que hace que Ciertas cosas Que son secretas No queremos Que se hagan públicas Se las damos A la persona Que está preparada Para recibirla Porque de esa manera Se conserva el poder Si no el poder Se pierde Y te voy a dar Otro ejemplo más Ya dentro De lo que es La sabiduría popular A lo mejor Vos me estás escuchando O me estás viendo En el canal de Youtube Y Dirás Yo sé curar El mal de ojo Bueno A vos seguramente Te lo enseñaron Un 24 de diciembre A las 12 de la noche O sea Noche buena Y te lo dieron En un papelito Y te explicaron Tu papá Tu mamá Tu abuelo Quien sea Que lo leas Y que después Eso Lo tires Lo guardes Lo quemes No sé Pero que no se lo des A nadie Que te lo aprendas De memoria Y te quede a vos Y así Así La fuerza De esa oración Se va pasando De padres a hijos O de abuelos a nietos Y no se pierde La fuerza De la oración Bueno Es el mismo Es la misma onda Esta Pero no se trata De un conjunto De oraciones Y nada más La carrera Y obviamente Hay de todo Vos ya sabés Mirá los videos Anteriores Y te vas a Enterarte Así rápido Rápido Por si Sos oyente De la radio Y no tenés Internet Y no tenés Manera Bueno Escuchá Aprendemos A manejar Plantas Griálicas Conocemos Las plantas Prohibidas Para justamente No meter la pata Aprendemos A orar Todos los días Y a generar Una suerte De santificación En nuestro propio Hogar A través De la oración Generando Un verdadero Vórtice De energía Donde Se cumple A rajatabla Lo que prometió Jesucristo Lo que atemos En la tierra Va a quedar Atado en el cielo Y lo que desatemos En la tierra Va a quedar Desatado en el cielo Porque el ser humano Tiene ese poder Pero para poder Ejercer ese poder Tenemos que estar Llenos de Dios Llenos De su Espíritu Santo Que es la parte Más Divina Si se quiere De la Trinidad El Espíritu Santo De Dios Si Bueno No te quiero aburrir Con mis palabras Tenemos muchos Si Dios quiere Programas por delante Para seguir encontrándonos Y hablando Quiero aprovechar Estos minutos Ahora Para dárselos A los chicos A los alumnos De la carrera Estos audios Son del año pasado En realidad Cuando no había Pandemia Y ellos venían A cursar O sea que Son alumnos Vamos a decir Lo que estás escuchando Sería como chicos De segundo año ¿Eh? Alumnos de segundo año Bueno Por si no lo sabes Mi celular Anotalo Once Cincuenta y cuatro Cero Ocho Treinta y seis Sesenta y ocho Vamos Once Cincuenta y cuatro Cero Ocho Treinta y seis Sesenta y ocho Y si sos oyente Deporteña Y querés verme En Youtube Mi canal de Youtube Googlea Jorge Carnevale Googlea Tiempo de Reiki Vas a llegar El canal se llama Tiempo de Reiki Jorge Carnevale Y ahí vas a entonces Poder ver Quichiscientos mil Videos distintos De diferentes temas Que nosotros vamos Tratando a lo largo Del tiempo Vamos con Mónica A su Testimonio Y volvemos rápido Con más tiempo de Reiki Dale Hola Soy Mónica Tengo 48 años Vivo en Santa Rosa La Pampa Y por recomendación De Marcela Y con la dificultad De que se me pasaba El horario Empecé a escuchar A Jorge por radio Donde hablaba Del comienzo De la carrera En marzo Y así Un poco por curiosidad Llegué a tiempo de Reiki Hacía muy poco tiempo Había vivido La turbulencia emocional Más difícil Porque perdí Mi hija De 19 años De manera Repertina Hice terapia psicológica Durante dos años Fui una deportista Con títulos nacionales Sudamericanos Y el título Mayor de mundial En atletas Master Este último Olorado En el peor momento De mi vida Pero a pesar De todos Estaba llena De sentimientos Negativos Hacia la vida Con la carrera Encontré herramientas Para el consuelo Y desde allí El deseo De vivir Volver a sonreír Desde el sentir Y a pesar Que mis allegados Me daban mensajes Negativos Para seguir viajando Como observaban Mi gran bienestar Sus comentarios También cambiaron Así que puedo Confirmar Que si tú cambias Tu alrededor Cambia Así que si resuena La carrera En tu corazón Sumate Bueno Era Mónica Entonces De Santa Rosa La Pampa Es increíble ¿No? Las dos Marcela y Mónica Tuvieron Digamos La misma Suerte ¿No? De alguna manera En el hecho De perder un hijo Bueno Sin embargo Fíjense Lo que es la fe En Dios Lo que es la convicción En Cristo Cómo hace que Uno se puede doblar Pero no se parte ¿Entienden eso? Vamos a escuchar Eleonora ahora Eleonora Una alumna Muy aplicada De la carrera De Sanidad Divina Milagro y Poder Una mujer Excepcional Que Realmente Son de esas personas Que vos Conocés Y las ves como Apagadas Tristes Y Podés A través de ellas Sentir ese Gran regocijo Que es Presenciar En un hermano En Cristo Su conversión Su conversión A Cristo Es el caso De Eleonora Te lo aseguro Bueno Vamos a escucharla A ella Y ya volvemos La Virgen Concebida Sin Pecado Original Y la Virgen Concebida Soy Eleonora Alumna de la carrera De Sanidad Divina Milagro y Poder Quería contarles Cómo cambió mi vida Desde marzo del año pasado Cuando empecé Mis clases De la carrera En las que ofrece El señor Carnevale Lo conocí por la radio Escuchando sus reflexiones Sus comentarios Sus consejos Sus anécdotas Sus invitaciones A talleres A jornadas A cursos Lo escuché Durante varios meses Casi todos los días Me impresionaba Tanto Los temas Que trataba Como La manera Como lo hacía Con un discurso Cuidadoso Y coherente Sencillo Ameno Descontracturado Como se dice Ahora También escuchaba Con atención Los llamados De sus oyentes Saludos Preguntas Agradecimientos La mayoría De alumnos O ex-alumnos El programa Se hacía Muy dinámico E interesante Y siempre Faltaba el tiempo Así Todos los días Mi curiosidad Día a día Fue en aumento ¿De qué se tratarán Estas clases? Me preguntaba Así es que He llegado el momento Y a fuerza de curiosidad Me inscribí Era marzo Del año 2019 Hoy Abril De 2020 Y después de haber asistido Y disfrutado De un año intenso De clases Me doy cuenta De que aquella curiosidad Que me impulsó Era en realidad Una búsqueda Una búsqueda De algo Que de verdad Me entusiasmara Y bueno Tengo que decir Que por suerte Para mí Ese arrasgo Se produjo En los primeros minutos De la primera clase Carnevale Nos enseñó De entrada Cómo acceder A esa dimensión Que todos tenemos La que nos completa Como seres humanos A la que A pocos Nos enseñan A cuidar Y desarrollar Como lo hacemos Con nuestros cuerpos Y nuestra mente Y a la que Poca bolilla Le damos Aún sabiendo Que existe Y en ese momento Empezó mi cambio Mi nuevo camino Por el que Lo primero Que encontré Fue paz Y luego Muchas otras Vivencias De crecimiento Diario Esta es Mi experiencia A partir De las clases De la carrera De sanidad divina Milagro Y poder Y creo Sin temor A equivocarme Que lo mismo Nos pasó Y nos sigue pasando A todos Los que Las hemos Compartido Solo me resta Decir Que deseo De todo corazón Que sean Muchas las personas Que también Puedan disfrutar Estas vivencias Bueno Esa Fue entonces Eleonora Nuestra Querida Alumna De la carrera De sanidad divina Milagro Y poder Vamos ahora A pasar Vamos a hacer así Vamos a escuchar Dos seguiditos Pegaditas Pegaditas Dos testimonios Primero el testimonio De Noemi Y después El de Isabel Vamos a escuchar No No te vayas Ojalá Te Te contagie esto Es lo que yo Más deseo Ya volvemos Con más tiempo De Reiki Hola Me llamo Noemi Y estoy Por comenzar El tercer año De la carrera De sanidad divina Milagro Y poder Y Formo parte De un grupo De compañeras Y compañeros Que estamos Unidos En este Camino En marzo Del 2015 Me acerqué A la escuela Tiempo De Reiki Y cursé Varios estilos De Reiki Asistí A sintonizaciones Grupales Talleres De espiritualidad Lo que me permitió Un crecimiento Personal Único En cuanto a la carrera Bueno Yo simplemente Quería dejar mi opinión En base a mi experiencia Personal Y que puedo resumir En dos aspectos En cuanto a la carrera La misma se inicia Con la enseñanza De un protocolo De oración Que es un gran Aporte a nuestro Desarrollo espiritual Y generador De grandes cambios Ya que nos coloca En linealidad Con Dios Y Y a partir Del momento En que Vemos Los resultados De nuestros pedidos Este Para nosotros Para uno mismo Para la familia Este Bueno Uno se siente Realmente Agradecido Y útil ¿No? Bueno Y el otro aspecto Es que Quienes conocemos Desde hace varios años A Jorge Carnevale Sabemos De su profesionalismo De su entrega De su responsabilidad Como maestro Todas estas cualidades Son importantes En el momento De iniciar un aprendizaje Sobre todo Si tiene que ver Con la espiritualidad Y técnicas Como Reiki Y sanidad divina Milagro y poder Bueno Espero que mis palabras Les sirvan Gracias Hola Jorge Buenas noches Este Bueno Hoy este 6 de abril He decidido Contar un poco Este Como he llegado Yo A sanidad divina Milagro y poder Soy Isabel Benialgo Tengo 70 años Y bueno En este largo Camino Que Es Los 70 años Y bueno He elegido También Una carrera De enfermería Soy enfermera Profesional Soy licenciada En enfermería Y un camino Bastante Una profesión Bastante Bastante Dura Por todo Lo que uno Tiene que Pasar Que transitar Por estos caminos Hay caminos Difíciles Caminos Simples Caminos De los cuales Uno tiene que Enfrentar El camino De la vida Solucionando Problemas De la vida De los demás Los de uno Y enfrentando También Los diversas Situaciones Que uno Tiene que Solucionar Que responder Y bueno Así también He tenido Este Muchos Tropiezos Muchas Equivocaciones Y conductas Que una vez Se equivoca Porque Considera Que Que por acá Están las soluciones Que por acá Es el camino De actuar Y Y no es así Este Entonces Uno va Va aprendiendo Va transitando Este Está el camino Y Entre todo Esto Cuando uno Se equivoca En reiteradas Oportunidades Cuando uno A veces Necesita ayuda Toma camino Equivocado Y entre Esas Esas Equivocaciones También Aprende A tomar El camino Correcto Un día Me dice Una colega Yo siempre He trabajado En cuidados Intensivos Siempre Estuve Del lado Difícil De De mi Carrera Al lado De las Problemáticas Graves De las Soluciones Entonces Estaba mal Por una Mala actitud De De mi Superior Y Esteban Estaba mal Me sentía Mal Y Una amiga Una Colega Me dice Isabel ¿Por qué No vas a Hacerte Un reiki? Y yo No sabía Lo que la verdad Es que había Escuchado Pero no estaba Interiorizada Que era el reiki Entonces Bueno Acepté Era algo Nuevo A mi Siempre Me gustaron Conocer Nuevas Cosas Como así Siempre También He estudiado Para estar Estudiado Mucho Para estar Actualizada Entonces Fui A Darme Una clase De reiki A conocer El reiki He recibido Reiki Me hizo Muy bien Y ahí Aprendí También Que puedo Hacer Que yo También Puedo Practicar Que yo También Puedo Hacer Reiki Me interesó Empecé Con reiki Hice Diversos Cursos Y entre Esos Cursos Que fui Haciendo Y aprendiendo Lo conocí A Jorge Carnevale Del cual Para mí Es un gran profesor Encontré El profesor Porque es una persona Que da Todo lo que tiene Todo lo que sabe Para el alumno Para que el alumno Aprenda Y utilice Las técnicas Como Como corresponde Como corresponde Ser y dar Porque he ido A varios lugares Del cual No me gustó Porque no me No me era Satisfactorio Porque Me sentía Que siempre Me faltaba Algo Hasta que Conocí a Jorge Y volví A rehacer Todos mis Tres niveles De reiki El primero El segundo Y tercer Nivel Para estar Actualizada Y conocer Y conocer Bien la práctica Porque sentía Que me faltaba Siempre me faltaba Algo Que no estaba Completo Que tenía Las herramientas Y no era La técnica Como sabía Debía Aplicarla Y así Pasó Así pasó El tiempo Hice diversos Cursos Con Con Jorge Y después Apareció Con el tiempo Esta carrera De sanidad Divina Milagro Y poder Yo siempre Tuve tropiezos En estos tropiezos Que tiene De la vida Siempre he necesitado Ayudas Para poder Salir adelante Y una ayuda Que Que lo empecé A encontrar A hacer yo misma Mi propia ayuda Mi propia orientación Y mi propia forma De ir viendo Las cosas Ya lo aprendí Con el reiki Y con sanidad Divina Milagro Y poder He aprendido Técnicas De las cuales Me sirven a mí Y también Como protección Como orientación Y también sirvo A otras personas Y eso es Lo bueno De esto Que uno puede Ayudarse a sí mismo Y también a otras personas No en vano Alguien te va a pedir ayuda No en vano Siempre alguien va a recurrir A pedir ayuda Y uno Siempre Con la voluntad Del otro Por supuesto Puede ayudar Orientar Ayudar A sanar Unirnos en grupo Como somos un grupo unido También Para ayudar Sanar Este Y orientar A otras personas Bueno Gracias Hasta luego Bueno Vamos llegando ya Al final De este encuentro De cada domingo Acá por Porteña Y bueno Estos fueron los testimonios De los chicos De los alumnos De la carrera De sanidad divina Milagro Y poder Ojalá Haya servido Para que Recojas ese Guante simbólico De este desafío Ojalá Vos Seas Una Elegida O elegido De nuestro Padre Celestial Y no solamente Uno de los que Ha sido llamado Sino Un elegido Muchos serán Los llamados Y pocos Los elegidos Bueno Nada más chicos Será entonces Hasta el próximo domingo Recuerden entonces El inicio De la carrera De sanidad divina Milagro Y poder Viernes 11 De septiembre 19 horas Y Bueno Para que Te puedas Informar Te dejo Mi celular 11 54 08 36 68 Vamos una vez más Celular de Jorge Carnevale Agendalo en el tuyo 11 54 08 36 68 Bueno Nada más por hoy Que Dios los bendiga Y los proteja siempre Gracias Yes And before I Be a state I'll be buried In my grave And go home To my Lord And be free Oh No